conectados amigos nos encontramos en la segunda noche y final de este nuevo festival dimanche vive el folclor quiero contarles que para hoy tenemos una gran noche final estamos con la artista nacional más importante de la música romántica como es miriam arnández recibido a reír con el show de papela y por supuesto a terminar una fiesta tremenda junto a su dale primo no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y 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 Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com